¿Sabes localizar un libro en la biblioteca con la ayuda del catálogo? En este vídeo te lo mostramos. Para acceder al catálogo desde la web del CODEN hacemos clic en Biblioteca, pinchamos en el catálogo y una vez que estamos en el catálogo debemos introducir usuario y contraseña. El usuario siempre será el DNI sin letra y la contraseña la recibiréis en vuestro correo electrónico próximamente. Os recomendamos que cambiéis de contraseña y que pongáis la que utilizáis para acceder al área privada en el colegio. En el catálogo aparece una caja de búsqueda con una serie de campos como título, autor, materia, etc. Os recomendamos que busquéis por título si conocéis exactamente el título o alguna palabra del título. En este caso, si quiero buscar el tratado de enfermería del niño de adolescente, lo ponemos en la caja de búsqueda y le damos a buscar. En los resultados nos aparecerá el libro, hacemos clic en el título y debemos fijarnos en la asignatura topográfica. Este número 18 nos llevará a la estantería de la materia de enfermería pediátrica. Y siempre deberemos saber si el libro está disponible o no para préstamo. En este caso, estaría disponible. Con la asignatura ya podemos ir a buscar el libro en la estantería de la biblioteca previamente consultando el listado de materias. No olvidéis salir cuando terminéis la consulta. Esperemos que este vídeo os sea de ayuda. Para más información, nos vemos en la biblioteca.